Lo importante de todo y de este tipo de proyectos que estamos ejecutando a través del gobierno del presidente Nayib Bukele es que estamos cambiando la vida de la gente. Y eso sobre todas las cosas es lo más importante. Lo importante es que ahora no se robaron el dinero, lo importante es que ahora los impuestos que todos los salvadoreños y que todas las familias de Sonsonate pagan día a día se están convirtiendo en obras, en proyectos. Hoy se entrega esta obra que ha sido un trabajo articulado, si bien es cierto se ejecutó desde el gobierno central pero sin la aprobación de los diputados no se hubiera convertido en realidad. Sin ver las necesidades de parte de los alcaldes tampoco se hubiera convertido en una realidad. Entonces todos trabajamos de manera articulada para que estos proyectos y estas obras se hagan. ¡Gracias!